No quiero, pero no bien me digo Ya no te quiero, me quito bien para ti Pero cuando te vienes, me quito bien para ti Y ese es el chavo, no quiero Vamos a ver la dirección No quiero, ni más hay que hablar con ti Cuando quisiera, hay por ti No quiero, ni más hay que hablar con ti Cuando quisiera, hay por ti Mi vida, ven a tener un momento De aquí la voz de ti Y ahora, y ahora, y ahora Pensando que nunca más Yo vuelvo a ti Y ahora, y sufrirás, pensaba en ti Mi vida, me llorarás, que ya me quedo por ti Y ahora, y sufrirás, pensaba en ti Mi vida, me llorarás, que ya me quedo por ti Y ahora, y ahora, y sufrirás, que ya me quedo por ti Música 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 Música